Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me juzgabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé a dónde te fuiste Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años